Miren, miren, bueno primero lo que dije pues lo que vamos a tomar hoy, lo que voy a tomar hoy es vodka, básicamente, pero lo voy a combinar con Squirt, esto es lo que compré. Oso negro, no lo he abierto para nada, así que bueno, ustedes van a tener la exclusiva de esto, pero si como dije lo voy a combinar así en un vasito, ya me explico mi APA como hacerle y pues botana para sentirme como si estuviera en una fiesta. No, mira, más tarde vamos a iniciar haciendo lo de Call of Duty Mobile, lo de siempre, de que si me matan en multijugador, pues shot, esos como me van a matar más rápido, esos si los voy a hacer rebajados. Pero los de los memes o videomemes que me manden, tiktoks y esos por el estilo que me den risa, esos si los voy a hacerme, o sea si literal de putazo, porque ahí si me puedo aguantar más. O ahí si puedo prevenir un poco, por así decirlo, así que por eso. Verga, huele a puro alcohol. Huele a puro alcohol. A ver, le voy a echar tantito al vaso. No sé si se ve, no, creo que no se ve. Le eché tantillo. Ahí se ve, sí, ahí se ve. Verga, sí. Verga, sí, es puro alcohol. Ok, vamos a jugar una pinche partidita. Ya saben, si me matan, como es multijugador, si me matan, shot. Ok, ya saben. Me ande instalando el juego, excelente. Ok, dos. Ah, verga, 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 verga. Ah, la verga. ¿Dónde, verga? Ah, está adentro, verga. Verga, me mató. Ah, mames, ya me mataron, ya no voy a... Excelente. Tómele bien. Oye, esta madre sabe de la verga. Ah, mames, ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron. Verga. Verga. No. Puta. Un shot por cada que digas bestia. No. Verga. 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 Estoy tomando Ah, dije verga Lo dije otra vez ¿Te pasas de ñonga? Disculpen Ah, estaba ya claro Ah, cierto Ah, por el medio no vayas Ok, ya que no vayas Páquate de agredimiento húmedo ¡Vamos! Tenemos que destruir el HQ Los objetivos están en frente Los enemigos están capturando el HQ Los enemigos están capturando el HQ Los enemigos están capturando el bloqueo El centro de transporte para desplazamiento El centro de transporte fue desplazado Lleguimos la lead Ah, demonios No, hombre, nos quedábamos bien lejos Ok, todavía estoy bien Ok, tengo que matar people Ay Mata, 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 mata ¿Por qué no matas? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Verga Ay, 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 creo que ya se coma Ya se coma Ahí está, ahí está No, 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 no Cierto, me mataron una vez Ahí voy, ahí voy No, 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 no No, 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 no Ahora va a caer Ah Ahí ¡Ah! Ok, ahí voy Oh, ya Está dentro, está dentro, está dentro Hijo de la gran Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, espérate Ah, vete a la ñonga Ah, demonios Estuve tan cerca Ah, estuve tan cerca Tan cerca Bola de pendejos está acá We lost the lead Demonios Voy a jugar un contra todos Un contra todos voy a jugar Dos contra todos a la chica Ok, esto va a estar complicado Porque es dos contra todos Veinte, tengo que llegar primero a veinte Creo que son seis rondas Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Oh, ya te vi No mames, no mames, no mames Verga No, 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 no Ok, no he muerto ni una vez Ya está No perdí ni una vez No morí ni una vez Guau Ah, ya se cual Ya se mapa a mis tres Hay un franco, hay un franco, hay un franco Verga Ay, me mame No, 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 no Ah, demonios Ah, demonios Ah, mierda Ah, la verga Mira Hijo de la chica ¿Qué le pasa al otro? No, hombre Ok No tengo que decir malas palabras High Rise, ¿cuál era ese? Ya casi le va a dar un sorbo por set Pero no Oh, no ¿Cómo me Mola está ese mapa? No, no, no Ok, ya está por acá Oh, ya me mató Uy, no me mató No te escapas Ay, no, no, no Ay, no, 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 no No, no, no Ah, no, no No, no, se ha conectado No morí, ¿verdad? No me mataron Ah, mira No me mataron No me mataron No me mataron Gracias por ver el video.